La rica biodiversidad colombiana es mucho más que genes, especies, ecosistemas y paisajes. Es una compleja red de relaciones y procesos ecológicos, a diferentes escalas de tiempo y espacio, que generan beneficios importantes para el bienestar de la sociedad. Dicho bienestar se expresa en la posibilidad de acceso a condiciones de seguridad, salud y beneficios materiales, y se traduce en libertad de elección y autonomía, bases de la cohesión social, el respeto mutuo y la habilidad de ayudar a otros. Estos beneficios o servicios que proveen los ecosistemas contribuyen directamente a la sociedad a través de, por ejemplo, la provisión de alimento y materiales, o indirectamente al mantener las condiciones propicias para la conservación de la vida a través de la formación del suelo, la regulación climática e hídrica, la polinización, la recreación, el sentido de pertenencia. Permanentemente interactuamos con los elementos que conforman los ecosistemas. Así, por ejemplo, los hemos transformado dando como resultado cultivos para proveer diferentes tipos de alimento. Estos cultivos dependen no solo de la diversidad de especies que en ellos conviven, sino además de la fertilidad de los suelos, la disponibilidad de agua y el clima, entre otros. Por otro lado, hemos generado cambios en tales ecosistemas. Por ejemplo, al buscar controlar una plaga, afectamos otros componentes de dicho ecosistema, lo que repercute en mayor o menor medida en nuestra calidad de vida. Por tanto, el funcionamiento de los ecosistemas depende del mantenimiento de las partes y del todo, lo que determina la capacidad de suministrar los servicios que aportan a nuestro bienestar. En últimas, la base misma de nuestra existencia. La base misma La base misma Gracias por ver el video.